Salvador y como les mencionamos antes de irnos a la pausa, está con nosotros la experta. Ella es Margarita Pérez, nutricionista, y vamos a hablar sobre la alimentación en personas con enfermedad renal. Bienvenida Margarita, está linda la madre. Me encanta. Margarita, bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes y compartir con toda la población salvadoreña sobre un tema muy específico y muy importante, ya que hay mucha gente ahora que está padeciendo de esta enfermedad. Hablemos acerca de esta enfermedad renal. ¿En qué consiste y por qué la alimentación también es importante? Bueno, enfermedad renal, hay una gran cantidad de enfermedades, podemos mencionar glomerulitis, hay enfermedad renal aguda, hay enfermedad renal crónica, y lo que sucede es que cada una tiene sus problemitas específicos, pero la que ahora está tomando mucho apogeo es la enfermedad renal crónica y que quisiéramos como profundizar en este tema, ¿verdad? Ya que así como ustedes mencionaban, se vieron hasta casos en la actividad que tuvieron este sábado pasado. En la enfermedad renal crónica, lo que sucede es que el riñón ya no está funcionando igual que debería funcionar, el filtrado ya no es igual, entonces, ¿qué sucede? Al comernos otros proteínas, en este caso sería carne, huevo, quesito, leche, el riñón ya no está sacando todas esas toxinas que sería el nitrógeno. ¿Y qué sucede? Eso puede llegar hasta matarnos, así. Licenciada, ya definiendo que es una enfermedad renal y también mencionando los tipos de enfermedades renales que hay, entonces, podríamos decir de que la alimentación, la nutrición es diferente para cada una de ellas. ¿Por qué es tan importante seguir un plan de alimentación? Bueno, ¿por qué es importante? Primero, porque, como mencionábamos, hay diferentes, ¿verdad? Hay casos cuando es una enfermedad renal aguda, lo que viene un médico especialista dice, ah, bueno, solo tenemos que dejar de consumir mucha proteína. En este caso, mire, vamos a bajarle al pollo, vamos a quitar un poquito del quesito fresco, ya no va a comer carne y vamos a quitar algunos vegetales porque esos tienen alto contenido de potasio. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ya es una enfermedad renal crónica, pues, eso que dijimos que íbamos a disminuir, ya no lo podemos comer. Y entre esos está, por ejemplo, el plátano. El plátano, una persona con enfermedad renal crónica ya no lo puede comer. ¿Por qué? Por el alto contenido de potasio. Entonces, aunque mencionarles que es importante estar con un especialista porque por medio de esto se puede guiar, por ejemplo, la preparación o las cantidades ya medidas. Hay pacientes que, por ejemplo, piden comer un pedacito de plátano, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacer para darle ese plátano? Pues, debería de cocerse casi que tres veces, ancocharse y luego todavía asarse. Entonces, esa es una manera para poder comer plátano, pero es bien específico. Hay que tomar en cuenta también el hecho de que esta alimentación tiene que ser muy controlada porque, como usted lo decía, hay un alimento por una persona que tenga un problema renal crónico que te puede llegar hasta matar porque te puede complicar en cualquier segundo por la cantidad de toxinas que tu cuerpo no puede expulsar. Pero vamos al punto de los alimentos que sí debemos de comer porque sabemos que los pacientes con enfermedades renales tienen un déficit de muchas cosas porque no pueden consumir proteínas, porque no pueden consumir no sé qué, el potasio y todas esas cosas como usted nos estaba diciendo. ¿Qué alimentos son los que podríamos usar suplementarios que podrían funcionar para estas personas que están sufriendo este tipo de enfermedades? Realmente, así como alimentos permitidos, son bien pocos. Pero todo esto se hace específico de cada persona porque muchas veces no es solo la insuficiencia renal la que tiene sino que esto se desarrolló porque venía presentando otra patología, por ejemplo, una diabetes, una hipertensión que se complicó y se desarrolló la insuficiencia renal. Entonces, viene uno y comienza a restringir muchos más alimentos. Ahora, quizás como permitidos, si son bien mínimos, tal vez estaría el pipián. A algunos no les gusta. Tenemos, cuando ya se recibe diálisis contestando su pregunta, se puede permitir una o dos veces por semana, tal vez huevito, café. Definitivamente no pueden tomar. ¿Y cuántos salvadoreños no aman el café, verdad? O sea, eliminado completamente la dieta del café. Sí, tendría que eliminarse. Además de que hay veces un paciente con insuficiencia renal crónica tiene un límite de líquidos que tiene que consumir porque también se está acumulando mucho líquido en el cuerpo. Entonces, todo eso también influye. Increíble. La verdad que hay cosas que pasamos en nuestro día a día y siempre recordar de que ese programa es un programa donde también queremos llevar una conciencia a la hora de alimentarnos bien, tenga o no tenga un tipo de enfermedad. Pero en este caso que estamos hablando de la renal, entonces la preparación, me llamó mucho la atención de la preparación del plátano. ¿Por qué es importante la preparación o qué es lo que sucede? Ok, en este caso lo que sucede es que el plátano, como yo les mencionaba, tiene mucho potasio. Entonces, el potasio se puede ir quitando, eliminándolo por medio de hervir el plátano. Entonces, ¿por qué es necesario hervir el plátano? Hasta como tres veces para saber que estamos botando todo ese exceso de potasio. ¿Qué hacemos después? Aún así quedan restos y se puede llegar hasta la sal. Una persona, por ejemplo, con insuficiencia renal no puede tomar una sopa porque ¿qué le ponemos? Ejo, té, brócolis, a veces zanahoria, todas esas cosas tienen un alto contenido de potasio. ¿Y qué sucede? ¿Y en el caldo es donde queda el mayor? Ahí es donde queda el exceso de esos micronutrientes. Licenciada, ¿cuáles serían entonces los fundamentos de la dieta renal? ¿Fundamentos? Bueno, realmente es necesario hacer como una evaluación y quizás lo que siempre se elimina es el alto contenido de proteína, el alto contenido de potasio, fósforo. Estos minerales sí son muy esenciales estarlos midiendo y es donde tomamos un papel importante como nutrición porque vamos haciendo un cálculo a no pasarnos de tantos mililitros porque es lo que soporta el riñón. También el sodio es muy importante como tenerlo restringido. Es bien complicado el hecho de esta dieta porque sabemos que hay que tenerle un cuidado bien y a veces somos tercos y no queremos hacer caso, pero hay que hacer mucho énfasis y yo quiero que también nos mencione esto, el tema de cuidar muchísimo a la hora de la dieta. Bueno, en las instituciones públicas hay nutricionistas que también pueden dar esta ayuda a las personas que tal vez no pueden tener este acceso a un nutricionista, pero quiero que haga énfasis a la importancia de llevar junto con este tipo de enfermedades una nutrición balanceada y controlada por un especialista para evitar que se complique. Que no entren en internet y que se busquen a ir a bajar, que no busquen dietas en línea. Sí, la verdad es que muchas veces encontramos en internet una cantidad de dietas, ¿verdad? Aún cuando queremos bajar de peso o cosas así, encontramos un montón de cosas, pero ¿qué tan adecuado es? Por ejemplo, aquí una pregunta, ¿ustedes alguna vez o han conocido a alguien que ha hecho lo de tomar el limón con agua en ayunas para bajar de peso? Por ejemplo, esto es algo bien popular, pero ¿qué sucede? En realidad eso no nos ayuda. Siempre es necesario estar en manos con un experto y como usted mencionaba, en las unidades de salud, en los hospitales se encuentra algunas veces un nutricionista y no es necesario estar enfermo o que necesito bajar de peso o quiero subir, sino que siempre desde pequeños tenemos que estar conociendo cuál es la alimentación adecuada. ¿Por qué? Porque también la alimentación de niño influye en la adultez. Y bueno, estamos hablando sobre las enfermedades renales y la alimentación en ella, pero también me gustaría como dejarle algunos tips a todas aquellas personas que tienen familia o que pueden apoyar en este ser ese equipo motivador para esta persona que está padeciendo esta enfermedad. ¿Cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar? Por ejemplo, los medidores para poder ver cantidades. ¿Cómo podemos realmente? Porque yo te estoy sincera. O sea, luego en salvadoreño aquí agarramos lo más barato. ¿Cuáles son estos alimentos que son un poquito más económicos para poder llevar este tipo de nutrición? Y también esos tipos de herramientas que los, bueno, nosotros le decimos Pyrex. ¿Cómo se le podría decir? Los tuppers. Los tuppers, que un pichón o pachón con medidas. ¿Qué podemos más meter a nuestra casa que pueda ayudar también y facilitar a la hora de ir a trabajar o hacer cualquier actividad y tener medida en nuestra alimentación? Vale, nosotros cuando hacemos un menú, por ejemplo, usamos mucho las cantidades en onzas o en tazas. Entonces, ¿qué es una taza? El vasito donde le venden el café, la cora de café en las mañanas, esos son ocho onzas, ese vasito. Entonces, una taza tiene ocho onzas. No es la taza que regalan de sopa. No es la gran taza, mía. ¿Qué es la que yo hago mis mediciones de mi cereal? Me hizo el nutricionista una taza y yo agarro una taza así. No, 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 es una taza, es esa, una media para que nos hagamos la idea. Media taza sería la mitad, ese vasito. Ahora, ¿qué puede hacer la familia para apoyar a esas personas? Primero, y es necesario, si ya está en un proceso de diálisis, pues se necesita la compañía, ¿verdad?, de la familia. Incluso en la dieta. Incluso en la dieta también, porque hemos visto que mucha gente fracasa en la dieta porque como él solito, ¿verdad? No, no, no lo puede... Necesita el apoyo. Eso. Entonces, se necesita el apoyo en esos casos. Ahora, en la alimentación, pues sí, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, uno de los alimentos que se restringen por el alto contenido de potasio también es el tomate. Entonces, esa preparación, ¿verdad? Mira, es que piense que le vamos a hacer un arrocito, por ejemplo. Entonces, primero no ponerle mucha sal porque el sodio está restringido. Consomé definitivamente no. Arroc blanco. Arroc blanquito. Y se va a acompañar con algo más, pues, igual no hacer así como que, ay, no, qué feo lo que estás comiendo porque de verdad ya el paciente ya se siente mal. Ya sabe que no tiene tanto sabor como la comida que se prepara generalmente por todo lo que no se le agrega. Licenciada Margarita, aquí tenemos unas preguntas a través de Facebook y una de ellas dice, disculpe, quisiera saber algo. Mi papá ya está diagnosticado con insuficiencia renal, pero no tiene diálisis aún. ¿Será que él también debe guardar esa dieta? Sí, es necesario que comience a disminuir el consumo de sodio, queso duro, quitar la sal, quitar consomés, cubitos y comenzar a restringir un poquito lo que es la proteína porque lo que no queremos es que se acumule mucho nitrógeno, lo cual es tóxico para el cuerpo. Entonces, esa es una manera de ayudarlo. Igual, hay muchos más alimentos que se tienen que restringir, pero eso sí tiene que ser ya con una ayuda profesional. Ahora, y si mencionamos un poquito acerca de las bebidas, ¿realmente solo tienen que consumir agua o tal vez se puede consumir alguna limonada, algún refresco natural? Como les mencionaba anteriormente, realmente la insuficiencia renal casi viene unida con otra patología. Entonces, si es una diabetes, no podemos recomendar una limonada, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la cantidad de azúcar. Entonces, por excelencia, el agua. Me parece muy bien el agua. Es una de las mejores opciones para nuestra dieta. Y es bueno comerlo junto con esto. Y sabes qué, yo quería mencionar esto también. Si nosotros somos diagnosticados con un problema renal a temprana edad, me refiero no a nuestra edad, sino que de que se empiece a producir, detectada a tiempo, con una buena alimentación podemos tener un buen estilo de vida y una buena calidad de vida. Y eso hay que hacer énfasis. Sí, así es. Es necesario que estemos chequeando una vez al año, aunque sea, y para ver cualquier problema. También estar viendo, ¿verdad? Cuánta agua se está tomando. Tenemos una población que no consume mucha agua, casi que solo a lo mucho un vaso en el día. Entonces, tenemos que consumir más agua. ¿Por qué? Porque los riñoncitos son los que nos van a pasar. Es que me roban las botellas aquí a estos monos. Ah, ok. Solo son protectores. No le pongas quejas. Miren, pero creo que lo más importante es ir donde una especialista. Así es. Así que si usted lo quiere hacer y cuando usted le hable, dígale, Margarita, está linda la madre. El viento de invencencia es útil, ¿sale? Y le habla a Margarita ahí a través de NutriCare Clinic al 2263-1004, al 7336-7771, el también 7180-2865 y también en Facebook e Instagram como NutriCare Clinic. Así que bueno, ahí está para que también haga sus consultas. Margarita, mil gracias por tu disposición a acompañarnos en esta mañana en el mes de septiembre. Claro, es un gusto estar con ustedes y saben que estamos a su disposición en cualquier caso. Es necesaria la ayuda profesional, no se deje ir por lo que dice en internet ni lo que dice la vecina. Y estamos en NutriCare para servirles. Eso es, muy importante. Ahí está. Muchísimas gracias, licenciada, por toda la información que nos acaba de brindar. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes queremos dejarles algunas informaciones.